. No. O si. Me animo ahora. Ay no seas mamon, si ya había bajado. aquí nos vamos a demorar por lo que ve no niveles, estamos por debajo del nivel inclusive yo, si por debajo del nivel 1060 158 si, pero igual pegan duro mas que nada que es que hemos hecho dos fases de daño igual no se muere entonces a ver hay oscuridad, no hay oscuridad pura luz no importa yo cojo las de luz Jorge, tu coges las de oscuridad y yo cojo las de luz roja o yo cojo las de luz tu coges las de luz si porque agarra estos momentos miti miti esas son mias hace años hay que fallar hay que morirse yo estaré oscuridad no 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 ahi ahi estan las de luz deja que te tienen si quieres o coge 2 y la ultima dejala ahí ahi estan de luz por qué no me las dio? no me dio las anteriores o estas? se las acabaron fue un ratito me volvieron a quedar? no, no, ahi lo tienes, no lo tienes para depositar? si, el lake of shadow también, porque es un take in cabal, creo que si te cuenta conmigo hijo de puta pero mandalo directo pues si, claro que es si, en el mapa esta, en el EZ a la izquierda ahi esta luz, luz, luz yo creo ahi va a dar la ultima eh, mas el luz ahi ya esta el oro el oro ahhh, tengo que ajustarme boludo el oro el oro el oro le falta un poquito el oro no 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 tengo ni burbuja ni granada ay señor no 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 huevito entonces popular tampoco no me escuchas guardatela no, pero mas adelante yo te digo no uh me mori la oye no es hiriendo marijón ¡Suscríbete! ¡Ah, puta! ¿Ahorita cuando le vayas a tirar los precios para tirar las novas? Eh, ya ahorita, ahorita. Retire. Yo no necesito que ya llegue. Ya hay ni que la dejan. Tres de esas ofreces, marijón. Ya hablamos. Sí, deberías tener tu idea de las ofreces desloqueada. No, es que no jugamos. Oye, ¿no te da experiencia eso del IFK? ¿Eso no te da experiencia? No. La ofrecería demasiado. Claro. A ver, vamos rapidito. Desloqueando un lado porque necesitamos el spot. Ahí, Lu. Luja de la derecha. Luja de la derecha. La derecha es una niña larga. Ey. Ey. Ah, cogí Luja ya porque no sé que no. Necesito a este caballero a ver si hay Luja. No, perdón, perdón, perdón. No, perdón, perdón. El caballero. No, es Dark. Dark. No, 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 no. No, 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 no. Ya. Calga y Dark. Ya, despuesito. La despuesito. Un lado rápido. Necesitamos este spot. No, 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 no. Me vas. ¡No! ¡Ah! Lo que pasó? ¿Despuesitaste? ¡Que me hice verga, lugo, ese warlock! Me fui para un lado, no pude saltar, ala veré Dale, dale, dale Mira, corre concha de tu madre ¿Por qué? No, yo pongo a la luz Me empujaron tú, Ray ¡Ja! Venga, Maricón Vamos Esta pista, Maricón, si es cagada, loco ¿Dónde hay de luz? Ahí, ahí, a la joder Vamos al texto, corre, sprint, a concha de tu madre No, no te voy a aplazar una vez, Maricón ¡Darga acá! Vamos, vamos, vamos Aquí, aquí Sí, logro, logro Obro, obro, obro Ahí está Ahí está Un caballero atrás suyo, con el cuidado Una puta no puedo correr y eso me está afectando demasiado entonces no coja las motas no coja las motas no 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 solo estoy aplastado una vez cuando caigo de un salto ya no estoy esprintando no sé por qué todavía no memi esperemos un ratito ya voy a... ya mismo creo que después de este intento ya no, si recién intentamos, si no tenemos ni una hora y ayer no lo intentamos ahí están las de oscuridad ahí en el medio es que todavía no estaba en titilano no mames no mames ya yo las cojo esta igual no creo que necesitamos oscuridad ahorita de acá creo que me va a tirar ya no tengo burbuja pero tengo ganas no mames no papá oh no ya no cojas las motas ya no las cojas te has caído como 7 veces con las motas pero te caes burro loco es que no sé tratar con Warlock es loco ya de oscuridad ahí coja las run si si tu las cojas este man se me está cayendo mucho ya se volvió a caer imagino a Corea acá hay a Corea a Corea ahí están ya ya casi tengo cúpula loco era limpiar del lado de ella para que no lo maten no mames vete a la verra no no que fea no se hizo no necesito que llegues también a este no no el crim me mató pero eso no eres de que tal tú eres de hechicero no a ver el crim me mato pero por qué no había tanto la de la tendencia Acá, aquí es que estás Ahorita está Ya, la ocurrida de nuevo Los pinches controlos son bien culeros Ahorita andan así Acá creo que va a salir de arriba Sí Acá, acá, acá Acá hay dar, acá hay dar Ya, ya, ya Ya tengo todo ahorita para darme Ya, 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 ya ¿De qué son? Eh... El duro Despacito, despacito Mira, 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 mira Ahorita tengo darme Todo tengo Vamos Ya, ya, ya Vamos, vamos Ocho Dale Dale Sí, le dan, sí, le dan Sniper No Eso es lo que es Que es el botín Ahorita Se mueve, se mueve Puedo pegarle a la Sniper entonces Corre, corre, corre Si le puedo pegarle a la Sniper ¿Cómo cambio la clave de aquí de mi play? En la compo Si En la compo Si lo matamos, si lo matamos, si lo matamos Espérate A la verga Si, tu contador, tu contador Sobrevive, sobrevive más que nada Sobrevive, sobrevive A la verga Eso es Nniper loco Tienen que dispararle también, es tan... No todo es daño al jefe Buena pajarilla Joder Mario, aquí yo me digo, mueva un ladito loco Y la verga No te caes, no te caes Vamos tratando ¿Cuánto le falta? Ya nada Si no se morían, lo matamos También morí por esos Sniper loco Es que es jodido loco Vamos a intentar, manténganse vivos ahorita Aseguren con los super si quieren Si Madre mía Como que entramos hace año, lo matamos ya Claro, en la entrada lo matamos Alto Rift Este hijo de puta loco Este hijo de puta loco El brazo Lo mata El brazo Del brazo El brazo Lo no es Mable que el brazo vamos a traer luz más no tengo ni especial donde esta el lado azul no hay, no hay, son de oscuridad todas las 3 cuidado cuidado ahí esta el caballero ya muerto casi muerto ya oscuridad, yo cojo no, es que todavía no se me carga todavía no se me carga el otro caballero el otro caballero ayúdeme con el otro caballero ayúdeme con el oro ayúdeme con el oro aquí esta ya ya está este no es el otro spot aquí, desde aquí más inseguro no más ya dice dice ahí hay ahí hay si pero hay un caballero ya yo la cojo voy 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 ya la cojo ya la cojo ya cae muévete voy a matar el oro rápido ya 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 aquí el oro lo logro lo logro no, ya le tiré la luz no, 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 no ya no, 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 no mira no, no, no cae no, 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 no ya no he no, 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 no ya la cojo yo la cojo puedo, tienes un niño manté a este niño Ya tengo el 3, faltan... No importa, no importa, no nos desesperen ya Ahora tenemos lo que... Ahí está En la oscuridad Maten a ese caballero mientras voy a ir a las ultimas Al medio, al medio, al medio Este es un guardo que no pone Rift Marigón, es que no lo tengo Ya maten a otro Bien, hijo de puta, lo pasamos Hijo de puta Y ahora sí, Dave Discúlpeme Hijo de puta Cofre, cofre Qué rico Sí, el pecho Te da doble reward A uno nomás Te da unas patas Y ahí te tira el cofre El pineapple, sí Te tira una hueva y ahí...